Soy libre cuando este viento me pega sobre la piel Soy parte de este universo cuando me junto con él Llévame a lo hondo de tu pecho, llévame hasta el fondo de tus sentimientos Llévame de viaje por tus ojos, llévame de viaje con tus ojos Subita el sabor que no se queda a mitad de camino Subita el sabor de Tarahui